Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la última review probablemente de un Totti Las demás Totties, no sé si les voy a traer review ya porque posiblemente ya va a pasar, por decirlo así, de moda Pero si para esta semana me voy a hacer la última semana que voy a subir review de Totti, de ahí voy a subir de Future Stars El día de hoy les traigo la de este Joshua Kimmich, 4 de Pidevil, 3 de Movimientos Hábiles, elevado medio en niveles de esfuerzo Lo cual para un pivote puede que esté algo desbalanceado, que tenga medio la defensa y alto de ataque Pero igual vamos a probarlo, a ver si realmente el pivote defensivo su mejor posición o MC tal vez más mixto Incluso lateral tiene buenas stats para hacer lateral derecho porque el ritmo que era su principal desventaja para jugar en el lateral ya no lo tiene Ya tiene un buen ritmo y está muy balanceada la carta, así que vamos a ver en qué posición rinde más El ritmo, pues por ahí el 80 de sprint nos puede asustar un poco, pero al tener una aceleración tan alta Creo que para mí es más importante la aceleración que el sprint, así que lo veo bastante bien En tiro, pues encontramos para un MC un tiro bastante bueno, quitando los penales que son 52 que es muy malo Pero siempre son más manuales los penales al fin y al cabo El posicionamiento es muy bueno, el remate es aceptable por medio centro Tiro largo 99, lo cual está muy bien, fuerza de tiro 92 El pase es casi que perfecto, quitando el tiro libre Un pase muy bueno Regate también es casi perfecto y sobre todo para su estatura que es 1.76 Se debe sentir bastante ágil, aunque yo he probado otras versiones de Kimmish y es algo tosco por el tipo de cuerpo que tiene en las otras versiones Vamos a ver si este se siente igual o ya se siente un poco más ágil Porque a pesar de ser jugador bajito, tiene un cuerpo como algo, no gordo, gordo, pero fornido En defensa estas brutales, quitando el cabeceo Que como menciono, para un jugador de esa estatura, pues que tenga mucho cabeceo no se ve probablemente casi nunca Intercepción 95, percepción 95, entrada 97 y barrera 92, bastante alto Salto 99, lo cual los puede ayudar para ganar algunos balones de cabeza Energía 99, brutal para un pivote sobre todo porque no se va a alcanzar nunca Fuerza 84, para un medio centro Puede ser suficiente si tiene un cuerpo como fornido, como es el de este Kimmich que en game Yo en las otras versiones lo he sentido que es un cuerpo chaparrito pero fuerte Así que vamos a ver si esta versión se siente igual y 99 de agresividad Liderazgo es el único rasgo que tiene Y pues vamos a probarlo en game a ver que tal rinde Bueno gente, ya estamos aquí en los clips Vamos a hablar un poco más acerca de este Kimmich in game Realmente me sorprendió, no esperaba un rendimiento tan brutal de este Kimmich Honestamente con esto me cambia la perspectiva también que tenía otros Totti Y posiblemente, posiblemente este para mi se convierta en el mejor Totti calidad precio que hay de todos Tal vez ahí compitiendo un poco con Davis Davis le afecta un poco a la posición que de lateral izquierdo tiene un poco de limitaciones Pero este Yoshio Kimmich realmente es muy bueno Ustedes van a ver muchos goles en ante con él Asistencia, recupera mucho balón Bastante, bastante, bastante completo Realmente es demasiado completo esta carta Te ofrece un rendimiento en todas las líneas perfecto Es una carta que vamos a hablar un poco principalmente de sus ventajas Primero que nada que tiene muchísima llegada y muchísimo gol Es una carta que tiene una facilidad de llegar en segunda línea a espacios Y entrar a posiciones en las que se coloca de frente al arco solo Eso me encantó, la verdad es muy bueno para hacer Pues goles, sumar goles que posiblemente con otros mediocentros no los anotaríamos Porque no tiene esa llegada, sorpresa que tiene este Kimmich Es un plus brutal Otro jugador, como vieron en esa jugada que acaba de pasar Es que otra ventaja es que tiene una transición ofensiva brutal ¿Qué me refiero con transición? Ya saben lo que comenté con Lewandowski Que es una carta con la que no puedes acarrear mucho el balón Por su movilidad que es bastante torpe en ocasiones Este Kimmich tiene una transición perfecta Realmente es una carta con la que puedes acarrear el balón 50, 60, 70 metros Desde la defensa hasta la zona ofensiva Con este Kimmich solamente Porque tiene muchas ventajas Es un jugador completísimo Es un jugador que tiene una combinación Que eso también lo vamos a anotar aquí En una ventaja Combinación físico-regate perfecta ¿A qué me refiero con una combinación físico-regate perfecta? Que es bastante ágil Para tanta fuerza que se le nota en game Y para el tipo de físico que tiene Es un caso similar a Kanté Para que se den una idea Que es un jugador que es bajito Ágil Y muy fuerte a la vez O sea, Kanté sería un jugador más similar Pero si los que han usado Kanté Saben que la principal desventaja de Kanté Es posiblemente el pase Y su habilidad ofensiva Que es bastante torpe en ocasiones El tiro es muy malo El pase no es de lo mejor Y este Kimmich suple Pero por mucho Y los aumenta También las ventajas que ya tiene Kanté Esos puntos El pase de Kimmich Es un pase muy bueno Perfecto prácticamente Porque te puede tirar una pared Con bastante facilidad Te abre espacios con sus pases Te mete un pase filtrado Y te deja solo al delantero Es un pase de 10 Honestamente Y otra plus de este Joshua Kimmich Es que tiene un cambio de ritmo Que como lo mencioné En la primera parte Su aceleración me gustaba bastante Y se nota en game Tiene un cambio de ritmo Bastante letal Es un jugador que puedes Ir caminando con él Y de repente Si te salga en la marca Corres Y hace un cambio de ritmo Instantáneo Que te quitas Simplemente Con ese cambio de ritmo A los defensas Es un jugador que Eso también le ayuda A hacer la transición ofensiva Más rápida Como vemos en esta jugada Empieza la jugada Kimmich atrás Y vean Cómo hace el recorrido Desde el pivote defensivo Hasta el área Vean Ahí Él va a terminar la jugada Y va a definir Porque realmente El tiro también es bueno Es una carta Que te va a rendir muchísimo Desventajas Yo veo 3 Que pueden ser más desventajas Que con otros Totti Pero a la vez Son desventajas Menores O sea Me refiero Son más circunstanciales El precio Que es como con todos Los Totti Son cartas caras Que yo sé Que no todo Se puede permitir La altura Que yo creo Que este Solo te va a afectar Si te molesta Jugar con 2 medios Centros bajitos Porque en ese caso Tienes que acompañar De un Sakaria Por ejemplo Es una buena opción Para acompañarlo Un Kese Un Sisok Otro Pivote alto Pero eso depende Más de tu estilo De juego No la altura Y lo otro Son los Warrex Para MSD único ¿Por qué? Porque si se notan Esos niveles de esfuerzo Como les digo Es un jugador Que está mucho adelante Llega mucho Es bastante gol Pero Yo lo recomendaría Como MSD único Porque realmente Si para bajarlo O para las contras Si te puede afectar Eso porque a veces Se posiciona demasiado Adelante Y Normalmente Uno Tiene que bajar Manualmente Este Kimmich Tiene que tomarlo Y posicionarlo Más atrás Porque solo No baja tanto Como otras cartas Yo lo recomiendo Un doble pivote Acompañado de Como ya lo mencioné Sakaria O un jugador Así un poco Que sea un poco Más defensivo Y un poco más alto Y fuerte Aunque sea más tosco Y este Kimmich Te va a complementar Brutal Te va a hacer un medio campo Impasable Y este Kimmich Aparte te va a caer Arriba el balón Hasta adelante Pues puedes robarla Con Sakaria Por ejemplo Y se lo das a este Kimmich Y te va a hacer La transición Prácticamente perfecta Pero pues eso Si te importa Un poco O sea también Depende de tu estilo de juego Si juegas muy Arreplegado atrás Si tienes que acompañarlo De otro más defensivo Y no lo tienes que hacer De MSD único Pero si juegas muy adelante Mucha presión y tal Este Kimmich Te va a venir perfecto Y no ocupas prácticamente A acompañarlo de nadie más Y pues bueno Una vez mencionado esto Vamos a las calificaciones Bueno gente Ya está para todas las calificaciones Le voy a dar un global de 10 Prácticamente es de los mejores Mediocentros que he probado En todo el juego Es el mejor Mediocentro efectivo Honestamente que he probado Bruno Fernández Es de características diferentes Pero yo creo que Entre ellos Dos son los mejores Mediocampistas No iconos Ojo Del juego El ritmo es 9.5 ¿Por qué le pongo ritmo tan alto Si el sprint no es tan alto? Porque ese cambio de ritmo Realmente se nota muy bien Muy bueno Se nota ese cambio de ritmo Tiene un cambio de ritmo tan bueno Que es muy fácil Dejar atrás jugadores Aunque en carreras largas Ya te pueden alcanzar Por ese simple hecho De las carreras largas Que le pongo 9.5 Si no sería 10 Tiro 9 Para hacer Mediocentros Un tiro espectacular No me falló Ni un gol Ni una posibilidad Por más mínima La notó este Kimmich Así que le pongo 9 Pase 10 Es un pase perfecto Raso entre líneas Si es globiado Es bueno Es bastante buen pase Regate 9.5 Regate 9.5 Por lo que no llega al 10 Es por el hecho De su tipo de cuerpo Que como les menciono Es un poco fornido Pero aún así Es súper ágil O sea Se gira muy bien Hace todos los regates Muy bien Pero pues no llega a ser Como pues un Messi O un Neymar ¿No? Defensa 10 Brutal Es brutal interceptando balón Si lo posiciona Acerca de la línea de pase Prácticamente El solo te va a hacer El autoblock También es muy bueno Tapando espacios Si tú lo sabes posicionar Porque como menciono El tema con esta carta Es que no tiene Un nivel de esfuerzo Defensivo alto Pero si tú lo posicionas bien Este El tema defensivo Se va a notar Y el físico 9 También por el tema De la estatura No llega a ser un 10 Pero es un físico súper fuerte Como les menciono Es un similar a Kanté Mucho más fuerte Que Kanté todavía Así que pues Es bastante top Y Calidad al precio Le pongo un 7 Es de los que le da El precio más alto Que he puesto para Toti ¿Por qué? Porque no es un Toti Hasta eso tan caro Gente Son 2 millones Posiblemente También porque ya bajaron Un poco de precios Los Toti Tendría que volver a checar Los precios de todos Pero es una carta Que te vale 2 millones 2 millones 200 mil Que tampoco llega a ser Una cantidad descomunal Que vas a pagar Por un Toti Entonces yo Es una carta Que si podría recomendar Un poco más Que las demás O sea Todas las recomiendo Porque son brutales Pero me refiero Esta para gente Que no tenga tantísimas monedas Si puedo recomendarle Que se ahorre Lo más posible Para comprarla Porque realmente Es una carta Que si te puede rendir En todo el campo Otro aspecto Que no mencioné Es que mencioné Que también se podría usar De lateral derecho Yo En lo personal No No lo probé más Que me dio Partido de lateral derecho Y me pareció El rendimiento Bastante bueno Sin ser nada Del otro mundo Pero Si llega a ser Un rendimiento O sea Me refiero Obviamente es un rendimiento Brutal Pero me refiero Es desperdiciado En esa posición Te puedes poner un tavernier Y posiblemente Lo sientas similar No va a haber Una brutal diferencia Y en cuanto a estilo de química Que le pondría Estilo de química A esta carta Sombra Me parece un desperdicio Porque ya no le pondría Defensa Pase Me parece un desperdicio Porque ya no le pondría Más pase Es muy bueno El pase La defensa Le pondría Seguramente Cazador Para A potenciar La El sprint Al máximo Y la aceleración Te queda 99 Y pues el tiro Se lo sube un poco Y si no Seguramente recurriría A ponerle Ancla Para subirles Un poquito La defensa Un poquito más La fuerza A 94 Le quedaría Y de tercera opción Si a alguien le interesa Pues motor Pero el motor Tampoco es como que Cambie tanto Porque realmente El regate Si es bueno A esta carta Y pues le subiría Un poquito más El ritmo también Pero yo le recomiendo Con cazador Realmente Porque Pues le sube Unas stats ahí Importantes de ritmo Y también el tiro Que no está de más De igual forma Pues el tiro es bueno Pero lo que menciona Esta carta Es que es una carta Que no me parece tan cara A comparación de otras Entonces por eso Le pongo que le dar Precio tan alto Y también Decir que Es de las cartas Que creo Que si no eres De un nivel Hiper top O sea si eres Del grueso de FIFA Como somos la mayoría Te puede marcar Una principal diferencia Porque a veces Puedes tener Delanteros demasiado Chetados O defensas muy top Pero te ganan Porque tu medio campo Está roto Y creo que esta carta Es el equilibrio Perfecto para muchos equipos Yo si tendría Que comprar una carta Cara de 2 millones Me compraría antes Este Kimmich Que ir por otras cartas De ofensivas o defensivas Porque siento que Me va a dar un equilibrio Mejor al equipo Bueno vamos a los links Si es millonario Y tiene muchas monedas Pues lo haría con Davis Davis es una carta También brutalísima Pero brutalísima Ese Davis Es espectacular Es una fiesta Ese Davis Entonces lo haría Con Davis la química Es muy bueno Tengo la review En el canal Ahí para que vayan A verla Y pues Si no tiene muchas monedas Se le va a transferir Este Kimmich Lo haría seguramente Con Goretzka Aunque sería un medio campo Muy arriesgado Porque ninguno De los dos Es espectacularmente Defensivo Van a estar muy adelante Es para un equipo Un poquito más Para presionar Pero si lo complementa Goretzka En el tema de la altura Sobre todo Y un poco el tema físico Que aunque Kimmich es brutal físicamente Pues Goretzka Me refiero Que puede ser Como hacer la función De estilo Shizoko Que si Que en los balones Por arriba Puede ayudarle Este Kimmich Una alternativa También Que hay en la Bundes Es Zakaria Que es un medio centro Muy bueno Que te vale 200.000 monedas El tema con Zakaria Pues es que no tiene La salida de balón Ni el aporte ofensivo Ni la movilidad De este Kimmich Pero yo veo Que también Esta pareja Se puede complementar Muy bien En una formación Con dos medio centros Defensivos Que es como yo Lo recomiendo Con Zakaria Creo que va a ser Una pareja brutal Así que bueno gente Hasta aquí está el video De hoy Dejen su like Comenten Y nos quedan Presionando más videos No olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima